buenos días bueno ahí está aquí estamos nuevamente con este nuevo video gracias por ver también para ver este canal bueno yo venía por acá también a comprar un ramo de flores voy a hacerme el favor de preparar un ramo de flores pero uno de unos 35 o 30 porque la verdad que yo no tengo para comprar mascaro ¿qué dijo? bueno ¿cómo lo vas a pedir? de flores con un girasol con un girasol yo no sé bye Bueno, no nos vas a decir para quien es? No, ahorita no, a ellos se van a dar cuenta para quien va a ser en el siguiente video La conozco yo decimos? No, no la conoces No, no la conoces vos, solo yo la conozco Pero que, ya rato la conoces? Ah, si es que la verdad es que desde muy principio me ha gustado mucho Por eso, venia ahora a comprar esto, para entregarselo personalmente a ellos A ver que me dice vos Y haya tenido novio o algo? Por la verdad, no No? Esos tipos porque vas con todo Le vamos entrando, quizás poco a poco Poco a poco Si, porque de buenas a primeras tampoco va a haber nada De 5 o de 7 A ver que tomas? Así es, por eso estamos muy acá comprando esto Esta es una desayada Si Ojalá que la sorprendas Ojalá que le guste lo que le voy a llevar también Tanteas que no le gustan las tuerdas? 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 Tanteas que no le gustan las tuerdas Pero la verdad que no me alcanza para comprar eso Aunque eso lo voy a llevar Quiero decir vos? Estar es bueno? Esta bueno porque Legalmente para lo que te alcance Al final es un bonito detalle Cavar Eso, porque un girasol si es caro Es caro Tanteas que un girasol vale tal vez uno Ah un 20 pesos 35 cada uno Ah sí, es caro Mejor eso, más barato. Pero ando a buscar más barato para que... ¿Barato y bonito así vos? Barato y bonito, porque la verdad es que está bonito también. Mira. Y hay bastantes, mira. Lo que hace falta es el pisto. El billete, ¿qué hace falta vos? Todo hay aquí por el billete. ¿Y alguna frase que le vayas a pedir ahí? O que le escriban algo, güey. Vamos a ver. A ver, ¿qué? Bueno, ahorita que lo hago y ya le voy. Ahorita que lo haga y después se va a pensar qué le voy a poner ahí. Sí, tiene que ser como vas empezando. ¿Vas empezando o es la primera vez que le llevas? No, ahorita es la primera vez. Por eso lo quiero sostener con este. Ojalá que así le guste. Bueno, vamos a ver. Digo que va a quedar... Sí, porque no le pusiste rojas de una vez, sino que rosaditas. Ah, vale. Digo que las rojas significan amor de una vez. Ah, sí. Sí. Va lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Ojalá. Ojalá que me acepten. Sí. No, el gimnasio te acepta ese, para que vale otro. Hay que llevarle otro. Yo no la conozco, pero... Sí. El de la iniciativa es el hombre. Sí. Ajá. Sí. Pues así están las cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Sí. Ahí te vas a dar cuenta vos. Sí, porque yo no sé tampoco. Yo sí no sé. Más adelante vas a ver vos de para quién vas a hacer. Ah, sí. Porque... Vamos a estar ahí cuando nos entregues. Está abajo. Ahí va a estar vos. A ver cómo reacciona amor. Porque si... Pero le has hablado alguna vez o algo así. No, por primera vez. Ajá. Ajá. Voy a te digo, a ver qué va a suceder. Pues la haramos. Sí. No. O sea, que vos te vas a tirar al agua sin saber... Ve una vez a ahogarme. Ah, pues... Si no... No, porque de repente te corresponde y ya lo hiciste. Ah. Ahora sí no. Ya la hice. Ahora sí no, pues ya, qué bregada. Pero el intento se da. Sí, de todas maneras. El intento se va y... Y si no, pues nada va. Mira cómo va ya, ya. Rápido, ¿no? ¿De cuánto pediste? Una de 35. Ahí está, Tomás. A tu gusto. Mira qué más. Fíjate ahí. No le va a gustar con la primera, con la segunda. Ah, o sea... Ah, o sea que si no quieren la primera, va a ser bondeada. Pues sí, es bondeada. Vamos a ver. Bueno, pues entonces. Ya casi. Está quedando el ramo. Calidad, mira. No le va a gustar. Ahí va quedando. Ahí va la yurisma. A ver, ¿ya pensaste qué le vas a poner? Sí. Ya. Le voy a poner, eh... Mi vida, mi cielo, mi corazón, mi amor, te amo. Ah, tú vos te lo voy a poner? Eso lo voy a poner. Ajá. Eso lo voy a poner. Para que vea ella. Sí, pues. De una vez al hueso, así fue. Vamos a tirar al agua de una vez. Está bien. Está bien. Si no. Aquí si quieres, bueno. Y si no, también ahí va. Si no vas a segundiar. Y si no vamos a segundiar con otro. Si no es ahorita así con chocolate. Si no, un chocolatito ahí vamos a llevar. Ah, está bueno. Lo importante es que se va a ver todo. Ajá. Sí, porque ya media vez el corazón está decidido. Hay que ver qué se hace. Hay que ver todo qué se hace. No, 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 no. No, ahí vamos a ver. Ahí va lo que se hace. Mirá lo que se hace también, mirá. Ahí va lo que se hace también, mirá. Ahí va lo que se hace. Ahí va lo que se hace. Las hierberas que lo tenemos. Las jajabillas. No, no, es la marcadora. Ahí va lo que se hace. No, marcadora. Marcadora. Un negro en lo negro Mira Tomás como está Mira lo iba a ver Desplazco la letra Mira Está bien Bien bonito Ahí está el de la letra ¿Qué le vas a poner? Escribile ahí mi vida, mi cielo Mi amor te amo con todo mi corazón Mi amor, mi vida, mi cielo Mi amor, mi vida, mi cielo Te amo con todo mi corazón Mi amor, mi vida, mi cielo Mi bombón Mi amor, mi vida, mi cielo Mira que él ya está agarrado ¿Eh? ¿Eh? No, mira que él ya está hecho pa' Yo solo aquí venimos a comprar No, sí Está maestrado así Ahí están los tulipanes también Ahí están los tulipanes también ¿También? Ya van a rebanar Estos son lirios Ah, estos son lirios, ¿sí? Como no sé ¿Y ya los tulipanes? Ya no Yo quería un ramo de esos, pero no hay Mi amor, mi vida, mi cielo Mi amor, mi vida, mi cielo, te amo Ajá Se tira el poste, señor Ajá Están plasmando entonces las letras ¿Quién se va a bajar el poste y la vende? Sí De todas maneras es como se trata Ah, sí Sí A ver qué pasa, Tomás A ver qué pasa, si no, pues a la próxima Ajá Sigue, ¿eh? Fijo Ahí se va a tirar una vez al palo ciego A ver si no me manda la basura No, no creo Vamos a ver Uy, sí Ahí está Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Esperame que no me quedas de aquí Buenísimo, buenísimo Ah, de verdad ¿Vas decidido entonces? Sí ¿Qué te parece el ramo? Está bonito Para mí está bonito, para ella no sé Sí, pero es para lo que alcanzó Espero que le acepte, ¿verdad? Sí Espero que le acepte El esfuerzo que hiciste fue para el dinero también No, ¿verdad? Ahí Tiene que gustarle, pues Bueno, uno dice que tiene que gustarle, pero ya va a decidir Sí, mam ¿Y si le va a caer esta vez? No, la de aquí, de este lado Ahí hay otra, pues La de esa Bueno, Tomás, algo que vas a decir antes de Dios, porque quede aquí Bueno, lo que yo tengo que decir es que esperen el siguiente video, porque esto va a estar buenísimo y ustedes se van a dar cuenta para qué personas se van a dedicar este ramo, ¿verdad? Así quiero yo que lo miren también en el siguiente video, porque va a estar buenísimo Ah, que se queden para ver cómo va a ser la creación de todo, porque hay que ver eso Hay que ver, pues, porque ustedes también tienen que dar cuenta cómo va a generar todo esto Ay, está bueno, pues Entonces, Tomás, vámonos, pues Vámonos Vamos a ir con Tomás, todo contento Que... No, 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 no...